En el primer desafío del día, vamos a hacer un rayo láser. ¡Sí, un rayo! ¡Que va a destruir todo! ¡Ay, qué ocurrente, Atahualpa! No, no vamos a destruir nada. Vamos a jugar con la reflexión. ¿Qué haces? Me preparo para la reflexión. ¡Ay, no! La reflexión es el cambio de dirección de la luz. ¡Ah! ¿Y qué vamos a usar para este desafío? El elemento del día, la luz. En este caso, vamos a usar un puntero láser. Tengan mucho cuidado. No vayan a apuntar a la cara ni a los ojos, porque es muy peligroso. También vamos a necesitar una petaquita. Llena hasta la mitad de agua, con todas sus caras verticales. También vamos a necesitar una botella de plástico transparente. Y un recipiente plástico o un tupper, como hay en casa. ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Ah! Porque vamos a destruir todo con nuestra... ¡Ya sé! ¡No vamos a destruir nada! No... ¡Sacate eso! No, ya sé. Era un chiste. Me pongo los lentes para protegerme del láser. Vos también ponete. No, bueno. Tienes razón. La seguridad ante todo. Primero, vamos a poner la botellita de licor sobre el recipiente plástico. ¿Así? No, de costado. ¿Así? Sí. Para que no se caiga, podemos poner algunos libros, algunos objetos, como este. Ahí. Los encimamos. Perfecto. Ahora, con el láser apuntamos desde la base de la botellita. ¿Antes? ¿Qué te parece si apagamos la luz? Sí. Yo me encargo. ¿Estás bien, Sabri? Sí, paso. Ay, no pasa nada. Sigamos. Tenés que apuntar con el puntero desde la base de la petaquita. A ver. ¡Guau! ¡Qué loco! Y eso no es nada. Ahora, hace que la luz rebote contra la superficie. ¡Ah! Mirá. Refleja contra la superficie del agua. Claro. Es porque se separan los elementos. Agua y aire. ¡Ah! ¡Qué genial! Está buenísimo. ¡Eh! ¡Qué mala onda! Estaba recopado. No importa. Igual, ¿podremos hacer doblar la luz? ¿Ah? ¿Doblar la luz? ¡Mmm! ¡Huele a desafío! Intentemos entonces. Vamos a necesitar pedirle ayuda a un adulto. Y que haga un agujerito en nuestra botella, en la parte de la base. Nosotros ya lo hicimos. Ahora hay que llenarla con agua. Yo me encargo. No te olvides de tapar el agujerito con el dedo, para que no se salga el agua. Ya sé. Ay. Acá está. Yo ya preparo esto. Vamos a poner la botella por acá. Y apoyala y solta el dedito. No. Se va a salir toda el agua. Ay, te juro que no. Mmm. A ver. Dale. Dale. ¡Mirá! ¡Es magia! No. Es ciencia, Atahualpa. El agua no puede salir porque el aire no puede entrar. Impresionante. Y ahora probemos si podemos doblar la luz. Apagamos la luz. Aflojamos un poco la tapita para que entre aire. Y salga un chorro de agua. Más, 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 más. Uf. Muy bien. Un poquito menos. Lo pueden ir regulando con la tapita. Es fácil. Ahí está bien. Ahora apuntamos con el láser al agujerito. Y doblamos la luz. ¡Impresionante! Y nuestro desafío fue un éxito.